Esto es para todos ustedes ¿Qué sigue? ¡Mil mentiras! Es el nombre más fácil Y mero de igual Necesitas tener en seguridad De una vida nueva su celestial Y tu confrontation Es perfeccionado El fronco de sus ciudades Necesitas tener en la idea Que tus amigas alaba Y no hay algo mal ¡Me atraso, ven! Y me voy a repetir Lo senticho de la silencia Como el papá de vendencia Y la contusivencia El centro que es lo normal Hace un chico, que se ha mudado Ahora el tiempo que sigues esta cepa Te va a dejar hasta mil faltos ya La victoria que no me duele La verdad que te va a destruirlo en la escuela Queda también una vestida Una que quieres de verdad Es la victoria de la castilla Y no aceptas la verdad La verdad que se ha pegado No te preocupes Siempre es tu padre No te preocupes Ahora el tiempo que sigues esta cepa Te va a dejar de la vida Te va a dejar La castilla Una fe en el acrobelete Con las cruces de reanjas Las horas que te irán No podrás en una farsa La vergüenza muy cerca De tu currán oído Que no puedes levantar Ella quiere estar contigo Están contigo Están contigo El torre de la castilla El torre de la castilla La que en las relaciones La que en las colab, Es la escena La que en las colab, Suena La que en las colab, Que no puedes levantar La que en las colab. ¡Que si va Marciano! ¡Ay, ay, ay! ¡Que si va Marciano! ¡Que si va Marciano! ¡Gracias! 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 Quieres vivir, tú decidas lo que quieres oír Este mensaje es para ti, ya lo decidas en tu rezo Estas familias te parecen el poder, te van a instalar el futuro a tu querer De buscar lo que es lo que vamos a hacer, pues te guiemos tu sueño No te gustamos más, pues te los paso, no te gustan más No te gustan más, pues te vas a instalar el paso ¡No! ¡Qué chica! Pero fue rico, ¿no? Un rock chica que tenga el horror, que tenga algo, no perdemos Y amistad ¡Nadie! 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 Bueno, cerveza, lo que sea. Saludos muchachos a esta fiesta como la debe. Sí, ¿no? ¡Eh, parceros! Pues seguimos con esto. Me encanta. Me encanta. Fue un chicote que les queda de su vida. Un silencio en los bosques. Como es el poder. ¡Gracias, los años sin desigual! ¡No sé si está bien o sea la final! La paz me sube. Me encanta el sal. No queremos vivir o jamás será. ¡Nadie! ¡Nadie! El alma de la piedad de humanidad Cantando a ti yo, el alma de la identidad ¡No quiero más! 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 ¡No! ¡No! ¡No quiero más! ¡No! 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 ¡No quiero más! ¡No! 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 ¡Alto! ¡Marceros! esa canción se llama Falsos ¡Mamá, de momento! ¡Eso! Ya, ya pasó Bueno, es todo Falsos para que se le digan gracias a personas ¡Muy bien, que no te lo digan! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchachos, nos despedimos con una canción que se llama Perrenque. Esa canción es más que todo para mí, para nadie más de la banda. Y Perrenque, en su momento a cantar, es la cocaína. ¡No, mi marido! ¡Ah, no! ¡Bienvenidos a todo el Perrenque! ¡Vamos! ¡No, mi marido! ¡No, mi marido! ¡No, mi marido! ¡No, mi marido! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! y ¡En mi managua! ¡Casi tus perones! ¡Managua! 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 ¡En mi managua! ¡Managua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la gente no es el fin de la vida! ¡A la gente no es el fin de la vida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Acero, nos vemos agradecer a John que acepto posible por la banda independiente. Yo muchas gracias.